Hola, hola, ¿qué tal chicos? Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Bienvenidos a otro tutorial donde vas a aprender a instalar el jailbreak de Uncover. Este método a través de Safari sin computador es el que mucha gente prefiere. Es el más fácil para hacerlo realmente, pero debido al panorama desalentador que vivimos con las tiendas online, la casi imposibilidad de estar instalando este jailbreak es que te voy a presentar ahora una nueva alternativa que es compatible con cualquier versión de Windows. Así es, si ya tienes Windows 7 y Windows 8, vas a poder estar ocupando este método y no, no va a ser AltStore ni tampoco 3Utools lo que vamos a estar ocupando, sino que la herramienta de AltSigner que lleva bastante tiempo con nosotros, es una alternativa así de impactor allí para los más antiguos. Si bien es compatible con Windows, quédate hasta el final del video porque ahí te muestro qué hacer si es que tienes un computador con Mac OS y es absolutamente funcional con lo que es el tweak de ReproVision. Está probado, demostrado y es lo que yo te voy a enseñar en este video. Si estás inquieto respecto a si que lo vas a poder hacer en tu dispositivo, estas son las tablas de compatibilidad. Funciona en todos los iPhone, en todos los iPad y en todos los iPod que se encuentran en la versión de software en iOS 13.5 o cualquiera inferior. Y si es que el tuyo se encuentra en iOS 12, esta es toda la compatibilidad que tú puedes estar disfrutando en todos esos dispositivos. Antes de iniciar, le quiero dar las gracias a Andrés Reyes que fue el que me estuvo compartiendo todo este método y prácticamente lo que yo te voy a recomendar personalmente es que te crees un Apple ID, una nueva cuenta para estar instalando aplicaciones que lo ocupes exclusivamente para este tipo de procesos y simplemente hay que ingresar a esta página y donde dice crea tu Apple ID, tú pinchas aquello y luego simplemente tienes que estar acá completando los datos. Créate un correo solamente para este tipo de procesos. Sería como la única receta. Ahora, comencemos. Entonces lo primero a estar realizando es presionar este botón para que realice la descarga del instalador y una vez que termine simplemente le hacemos doble clic y vamos a tener esta ventana donde simplemente hay que presionar acá el botón de instalar y comienza a realizar la descarga del programa. Si siente que está muy lento, dale el botón acá que dice descargar manualmente y va a bajar el archivo que son 80 megas. Una vez que esto finalice va a decir acá, instalando, por favor, espera. Y una vez que termine, dice acá, la instalación se realizó satisfactoriamente, por favor, disfruta el programa y luego se va a abrir solo. Y teniendo el dispositivo conectado al computador, nos pide ahora que ingresemos nuestro Apple ID. Esta herramienta es segura, así que no te preocupes de este paso. Incluso puedes guardar la contraseña acá en el computador para que no te lo solicite más adelante. Y como te lo mencioné al inicio, utiliza un Apple ID que no tenga un doble factor de autenticación para estar evitando cualquier error. Y luego tienes que estar colocando acá el UDID, este número único por cada dispositivo. El programa lo detecta automáticamente. Ahora, si no llega a aparecer, puedes ir tú a iTunes y acá donde aparece este ícono del telefonito, lo vas a presionar. Y acá donde dice número de serie, si tú vas pinchando, ahí apareció el UDID. Simplemente clic con el botón derecho, copiar. Si te das cuenta, el mío termina en A7F y vengo acá al computador y efectivamente en A7F está terminando. Y ahora, para instalar la IPA, simplemente tengo que seleccionarla de la carpeta de descarga que yo quiera estar utilizando. Para el caso de Uncover, vamos a la página de ellos y presionamos acá en el botón de descarga y va a bajar automáticamente el archivo instalador que yo ya lo tengo acá. Lo puedes descargar del computador o incluso te da la opción acá de favoritos. Y lo vas a estar presionando. Y este programa además te da la opción de estar instalando muchísimas otras aplicaciones. Así que si tú ves alguna acá que te llama la atención, como WhatsApp++ y Watusi, también lo puedes estar ocupando, pero nosotros nos vamos a ir ahora. Al final aparece Uncover, la versión 501. Le vamos a ir a dar allí a Download. Comienza ahora la descarga, que es la misma que sería a través del navegador, pero lo estoy haciendo a través de la misma aplicación de Altsigner. Luego le doy allí a seleccionar. Y teniendo el correo electrónico, teniendo la contraseña, teniendo el UDID y la dirección de la IPA donde se descargó y nos aparece la ruta acá en el computador. Presionamos en Start. Comienza ahora el proceso de firmado y lo que se está haciendo es que a la IPA que descargamos se le está añadiendo tu correo, se le añade la contraseña, se le añade el UDID. Significa que va a ser un archivo único para cada dispositivo. Y si te das cuenta ya me creó una carpeta acá automáticamente en el escritorio y ahí está listo. Ahora simplemente le vamos a dar acá en instalar en el dispositivo y ahora va a estar apareciendo en la pantalla de inicio de tu iPhone. Es así de sencillo. Y una vez que la tengamos en la pantalla de inicio, como no la bajé del App Store, me manda allí un error. Pero si te das cuenta, aparece acá el correo electrónico que recién colocamos allí en Altsigner. Eso ya es una señal muy buena. Así que ahora le vamos a dar el permiso para que se pueda abrir. Vamos al ícono de las configuraciones y bajamos hasta donde dice General. Y luego hay que ir hasta donde está allí, Administrador de dispositivos. Y ahí está también nuestro correo electrónico. Así que ingresamos y estando conectados a Internet, presionamos allí en Confiar y Confiar otra vez. Y ahora podemos ir a la pantalla de inicio. Regresamos allí y abrimos la aplicación de Uncover. Y ahí la tenemos. Ahí está la tuerca para estar viendo todo lo que son los ajustes. Así que basta con realizar el Jailbreak. Ahora este programa Altsigner instala la IPA, pero hay otras herramientas que tú puedes ocupar en Windows si es que llegas a tener algún error con esta herramienta. Y para eso vamos a utilizar la misma IPA que recién firmamos con nuestro correo, contraseña y UDID. Y vamos a estar ocupando una herramienta que se llama iMazing. Y una vez que conectes tu dispositivo acá al computador, vamos a venir acá donde dice Aplicaciones. Y si te das cuenta, nos aparece el Uncover que recién instalamos. Así que lo vamos a estar acá eliminando el dispositivo para hacer una instalación limpia. Así que lo vamos a estar quitando allí. Y una vez que haya finalizado este proceso, y lo que vamos a hacer ahora es instalarlo en el dispositivo. Así que regresamos acá al menú de Aplicaciones y pinchamos en la pestaña que dice Dispositivo. Y vamos acá a esta pestañita que aparece la opción de Instalar Archivo IPA. Entonces vamos a estar buscándola acá en el escritorio. Bueno, ahí está, escritorio para que vean. Ingresamos a la carpeta, la seleccionamos, le damos allí en Abrir. Y comienza ahora a hacer de inmediato la instalación de la aplicación allí en tu dispositivo. Así que tenemos que esperar ahora que este proceso allí finalice. Y una vez que lo haga, ahí la tenemos. Ahora, si quieres hacerlo con una herramienta gratuita como lo es 3Utools, abre la carpeta donde está la aplicación y allí en la IPA le colocas Abrir con 3Utools. Y una vez que cargue, te aparece de inmediato acá el instalador. Selecciona simplemente el dispositivo que ya está conectado al computador y presionas allí en Instalar. Ahora esto de la utilización de 3Utools es solamente para estar instalando la IPA que firmaste con Alzheimer. Porque yo sé que a través también de esta herramienta, uno puede venir acá al menú superior de Flash y Jailbreak. Y acá está el menú de Jailbreak y estarlo corriendo desde acá. Pero si lo hago de este método, no va a funcionar ReproVision. ReproVision va a funcionar siempre y cuando estés utilizando la IPA que tú mismo estuviste firmando con tu Apple ID. Y ahora, ¿cómo es esto de ReproVision? Veámoslo a continuación. Vamos a tener acá la aplicación de Uncover. Y le doy allí a Abrir. Y nos aparece nuevamente nuestro correo electrónico. Ahí si lo pueden estar viendo, el que ocupamos en Alzheimer. Entonces, como no la instalé del App Store, tengo que darle los permisos. Voy al icono de las configuraciones y vamos a bajar hasta donde dice allí en General. Y luego hay que ir a donde dice Administrador de dispositivos. De ahí está nuestro correo. Lo pinchamos. Le damos a Confiar. Recuerden estar conectados a Internet. Y viene acá el botón rojo de Confiar. Y ya está listo para ingresar a Uncover. Así que lo vamos a abrir. Y de inmediato vamos a tocar acá el botón de Jailbreak. Para que este proceso simplemente ahora se esté realizando allí sin ninguna dificultad. Recuerda que como utilizamos nuestro correo electrónico, este método simplemente nos va a estar durando 7 días. Eso quiere decir que pasados 7 días se va a vencer la aplicación del Jailbreak. Le damos allí a OK. Significa que ya lo realizó. Y una vez que vuelva el dispositivo, todos mis tweaks están funcionando ya sin ninguna dificultad como ustedes pueden ver. Entonces, para evitar de que se venza en 7 días y después de eso nos pueda estar ocupando más lo que es este Jailbreak, vamos a venir acá a Cydia. Y donde dice Fuentes, vamos a estar añadiendo la siguiente. Vamos allí en Editar, Añadir y escribimos la siguiente dirección. Y luego simplemente presionamos en el botón Añadir Fuentes. Y una vez que termines, se te añadió todo lo que es este repositorio, que es como un pasillo de este gran supermercado que es Cydia. Y ahí podemos ingresar. Vamos donde dice Todos los paquetes. Y tienes que estar instalando allí Reprovision, que hasta ahora va a la versión 0.5.2. Presionas allí en Modificar, luego en Instalar y Confirmar. Y empieza a ser todo lo que es la descarga y la instalación. Y ahora esperamos a que este proceso finalice. Y cuando vuelva del reinicio rápido, vamos a buscar el ícono de Reprovision acá en la pantalla de inicio. Y ahí está. Entonces simplemente vamos a ingresar a él. Y nos va a pedir que iniciemos sesión con nuestro Apple ID. De preferencia vamos a utilizar el mismo correo que ocupamos recién allí en Alt Signer. Le damos a Confirmar. Y va a empezar a chequear todos los certificados que ya estén instalados allí en tu dispositivo. Y luego que termine de realizar todo lo que es el login, vamos a ingresar allí sin ninguna dificultad. Entonces lo primero a estar haciendo es dirigirnos acá al ícono de las tuercas. Y acá tiene que estar Iniciado en la sesión con tu correo. Ojo, tiene que estar marcada también esta opción que haga la refirma automática. Antes que se acabe ese plazo de los 7 días, lo va a estar renovando automáticamente. Y tú le puedes decir cada cuánto tiempo, déjalo con 2 días. Está bien, ya viene por defecto. Y también en el modo avanzado, con la firma, aunque el teléfono esté allí, en modo ahorro de energía. Y que esto lo va a estar revisando, ponle cada 24 horas. No es necesario que lo haga cada tan poco tiempo. Y luego simplemente vamos al ícono que está ahí al medio de la lupa. Y donde dice Administrar todos los certificados. Esperamos a que estos estén cargando. Y una vez que aparezcan, vamos a presionar acá donde dice Revocar todos los certificados. Revocar. Y ahí va a quedar limpiecito todo lo que es el dispositivo de cualquier otra cuenta. Y ahora venimos acá donde está el primer ícono. Y ahí está Uncovered. Simplemente tengo que estar presionando sobre ella. Y darle donde dice End Sign. Para que lo esté firmando. Y ahora lo que va a hacer este tweak es tomar el control de todo lo que es el Jailbreak Uncovered. Y de la aplicación IPA que tú hayas instalado. Es decir que ya no va a depender más de tu Apple ID. Que va a durar 7 días. Sino que ahora todo el trabajo automático lo hace reprobicho. Y es así de mágico. Entonces ahora simplemente hay que esperar ahora que este proceso esté terminando. Y una vez que lo haga aparece la notificación ahí arriba. De que satisfactoriamente se logró firmar Uncovered. Y ahora me libro. Me despreocupo y tengo mi Jailbreak allí para estarlo utilizando todo el tiempo que yo quiera. Y ya es de esta manera. Estarnos olvidando de todo lo que son las tiendas online. Y estar disfrutando realmente el Jailbreak allí. Con tu cuenta y un tweak. Ayudándote a hacer todo lo que es la renovación. De hecho si vamos acá. Donde aparece en general administrador de dispositivos. Y ahí está tu correo. Y sigue estando activo. Así que genial. Está absolutamente completo. Y ahora tienes que calificar este video con un me gusta o un no me gusta. Dejando allí algún comentario. De esta manera YouTube va a ver toda la actividad que hay en este video. Y se la va a recomendar a otras personas. Así como te recomiendo este método. Que es de NullX Impactor. Que es exclusivamente para Mac OS. Y también a Valley Companion. Que también es para Mac OS. Y si quieres seguir probando otras alternativas. Que son para Windows y para Mac. Está AltStore. Que es el método recomendado por la gente de Uncover. Y además hay otras herramientas en Windows. Como AltServerPatcher. Y en Mac OS. Que es AltDeploy. Así que no te vayas a perder estos tutoriales. Si no te funciona uno. Seguirás con otros. Y recuerda. Mis 10 tweaks recomendados. Para estar cuidando este Jailbreak. Porque sin duda. Hay que cuidarlo como cada Jailbreak. Así que sería todo eso por esta ocasión. Ahora se despide el Profe Juan Antonio. Desde Arica, Chile. Nos vemos mañana con otro video. Chao, chao.